Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Comenzamos esta semana con el clarín.com y la noticia, la nueva tendencia de moda y belleza sin género. Los genderless no admiten etiquetas y esto abre un escenario más igualitario e inclusivo. De LaRepublica.co, las iniciativas para hacer la moda más sostenible de gigantes de la industria internacional. Firmas como Levi's, H&M, Adidas, Nike, entre otros, les apuestan a programas ambientales a partir del uso de plásticos reciclados. La contaminación por cuenta de la industria de la moda es uno de los temas que más preocupan, especialmente cuando se habla de fast fashion. Por ello, en medio de la pandemia, los expertos y diseñadores de moda aseguran que el consumo ha cambiado hacia un enfoque mucho más sostenible y que ahora los compradores estarán más atentos a los procesos detrás de lo que adquieren. Tenemos de 20minutos.es, ficción y alta costura, cuando el cine y la moda se dan la mano. Gucci, Saint Laurent, Coco Chanel, Versace, Vivian Westwood, Valentino, casi todos los grandes de la moda han sido retratados en la pantalla. El trabajo de los diseñadores de moda no solo copa las portadas de revista de lujo, también nos han dado cientos de horas de metraje en forma de películas, series y documentales. El último cineasta en vestirse de alta gama ha sido Ridley Scott en el proyecto House of Gucci, pero hay muchos otros más. Pasamos a mariclaire.perfil.com con el titular El regreso de la moda vintage que es furor entre las celebridades. El aumento de la demanda de artículos usados vive el furor del vintage entre celebridades y amantes de la moda. La moda de los 90 que vuelve a ser tendencia, las piezas de lujo atemporales, los mom jeans y muchas prendas que regresan a ser las favoritas de la temporada, reviven el auge de las tiendas de usados. Leemos de fashionunited.es, la gran oportunidad para las marcas digitales, moda para mujeres mayores de 40 años. Una nueva encuesta muestra cómo los hábitos de compra de ropa de las mujeres han evolucionado durante la pandemia, revelando las dificultades de la industria para conectarse con las consumidoras mayores de 40 años. Tamar Miller, exdirectora de merchandising de Gap y fundadora de Bers y Bex, habla con Fashion United sobre la oportunidad. Dice ella, como era de esperar, la pandemia ha resultado en un cambio importante, priorizando las compras en línea. Más consumidores prefieren comprar desde la seguridad de sus hogares, lo que permite que el comercio electrónico supere cada vez más el mercado físico. Resume Miller. Pasamos a F.com. La 080 se despide reafirmando la moda sin género y las prendas híbridas. La pasarela 080 ha despedido una edición pandémica 100% digital que se recordará por haber podido celebrarse en un escenario de lujo, la pedrera de Barcelona, aprovechando la ausencia de turistas y por haber reafirmado tendencias como la moda sin género o moda genderless y las prendas híbridas para dentro y fuera de casa. De elmundofinanciero.com ¿En qué consiste IFU? El tratamiento de belleza en una hora de la boutique de la belleza. Las principales funciones que ofrece el procedimiento IFU es el rejuvenecimiento facial y la reafirmación de la piel. El tratamiento promueve la eliminación de arrugas en la frente, alrededor de los ojos, cuello y boca y la zona del rostro. Además, aumenta la tensión del tejido en mejillas y mejora la elasticidad de la piel. Tenemos de vanitatis.elconfidencial.com Olivia Palermo tendrá su propia marca de belleza para que copies sus looks. La relación de Olivia Palermo con el maquillaje tenía que traducirse en una marca con siglas OP. La It Girl neoyorquina ha tardado dos años y medio en engendrar su bebé. Olivia Palermo Beauty Brand Pasamos a un grupo de noticias de fashionnetwork.com Por un lado, fallece Albert Elbaz. El diseñador de origen israelí ha fallecido este sábado en París a la edad de 59 años. Esto después de haber estado al frente de la Maison Landing de 2001 a 2015. Leemos ahora la primera colaboración de Esteban Cortázar y Desigual aterriza en mayo en Colombia. La primera colaboración del diseñador colombiano Esteban Cortázar con la seña española Desigual llegará a Colombia el próximo 20 de mayo. Esto según confirmó la marca. La colección abrirá oficialmente su preventa el próximo 14 de mayo. En otro titular, Of Course, se une a Sprit y presentan una colaboración de moda para el Día de la Madre. La enseña colombiana de ropa infantil, Of Course, se une a la representación local de Sprit y presentan Home is where mom is. Una campaña que busca entablar vínculos entre la madre y los hijos al tiempo que enaltece el rol que cumplen las mamás en la sociedad. En otro titular de la misma página, Weekend Max Mara presenta una colaboración con Alec Wick. Alec Wick ha creado una colección cápsula nueva y colorida de la mano de Weekend Max Mara. La modelo nacida en Sudán ha trabajado con el equipo de diseño interno de Max Mara para crear una colección que mezcla sus raíces africanas, su estilo de vila cosmopolita y su ojo artístico. Leemos la colección crucero de Christian Dior desfilará en Grecia. Lord Byron ha dado el visto bueno. Coincidiendo con la celebración del Bicentenario de la Independencia de Grecia, Christian Dior presentará su próximo desfile crucero en Atenas. Continuando con Fashion Network, la campaña Gushy Beloved se lanza inspirada en un talk show. Gushy lanzó este jueves una campaña Gushy Beloved que incluye una serie de estrellas conocidas en The Beloved Show. La versión de un talk show nocturno de Hollywood. En otra noticia, Louis Vuitton nombra a BTS como embajadores globales. Louis Vuitton ha nombrado a BTS como embajadores globales, lo que los convierte en las nuevas estrellas coreanas en representar a una de las importantes marcas de LVMH. Más de Fashion Network con LVMH lanza Nona Source, una plataforma en línea para revender sus stocks remanentes. LVMH lanza Nona Source, un proyecto de economía circular original en el sector de la moda de alta gama. Se trata de una plataforma de reventa en línea que ofrece telas y pieles de los stocks remanentes de sus casas a precios competitivos, es decir, con una media del 70% de descuento sobre el precio al por mayor, esto para apoyar a los jóvenes diseñadores. Pasamos a Pity, Imagine Uomo registra un gran aumento en el tráfico de compradores y analiza un evento físico en julio. Esta es su segunda versión completamente digital del célebre salón de la moda masculina y este anunció el lunes un aumento sustancial en el tráfico online de compradores, a la vez que afirmó que aún analiza la posibilidad de celebrar un evento físico en julio. La diseñadora colombiana Beatriz Camacho presentó este 25 de abril su primera cápsula en colaboración con la fundación O2 Reserve. La colombiana presenta cinco referencias inspiradas en la flora, fauna y la historia del país. En otra noticia, Designers Buenos Aires alista su nueva edición digital colmada de fashion films. Del 29 de abril al 5 de mayo se realizará una nueva edición digital de Designers Buenos Aires, el importante evento de moda que reúne a grandes exponentes del diseño local. Tenemos Tom Brown, mostrará su próximo desfile en Nueva York en septiembre. Tom Brown realizará su próximo desfile en Nueva York el próximo mes de septiembre en una muestra de apoyo a la ciudad y a su socio Andrew Bolton. Por otro lado, la 080 Fashion vive su jornada más feminista con amplia mayoría de creadoras. En todas las pasarelas del mundo, incluida la de Barcelona, la mayoría de mujeres participantes son modelos mientras ellos piensan en cómo vestirlas, pero la presencia cada vez mayor de mujeres creativas en el sector ha llevado a que esta segunda jornada de la 080 tuviera mayoría absoluta de diseñadoras. Por otro lado, Saint Laurent escoge una tundra helada chic para su temporada femenina del invierno 2021. Hay que reconocer que Anthony Bacarello, el diseñador de Saint Laurent, no tiene miedo de tomar una posición, como lo demuestra su nuevo video de presentación de la tundra helada para su colección de invierno 2021, presentado el miércoles. Leemos, el grupo Éxito y Diego Guarnizo se alían en una colaboración que destaca la artesanía colombiana. El diseñador colombiano Diego Guarnizo repite la colaboración con el gigante colombiano en el retail y presenta una nueva colección de moda para el lugar. Diego Guarnizo X Final Deck fue realizada de la mano de 15 comunidades colombianas de artesanos. En otro titular, Anaís Yucra dice, presente en el Mercedes-Benz Fashion Week Rusia. Anaís Yucra relanza en el Mercedes-Benz Fashion Week Rusia una versión actualizada de su colección anual 2021 bajo el nombre Pachamama 2030. Es la que habla de una cosecha del futuro, un futuro que apuesta por transformar positivamente el mundo en armonía con lo que nos rodea. Leemos, la diseñadora colombiana Kika Vargas es una de las finalistas del premio LVMH. Por primera vez, una diseñadora colombiana llega a los nueve finalistas del premio LVMH. Kika Vargas hace historia en Colombia y continúa en la carrera para alzarse con el galardón realizado de forma anual por el holding de Lujo Francés. También Instagram busca potenciar la relación de influencers y marcas con nuevas herramientas de monetización. Instagram ha anunciado que trabaja en una serie de herramientas con las que busca potenciar la monetización de los influencers y creadores en su plataforma a través de un mercado de contenido patrocinado y tiendas. Por otro lado, Arturo Calle ingresa al mercado femenino con el lanzamiento de dos marcas. La enseña colombiana de moda Arturo Calle, conocida por tener el portafolio de marcas de moda masculina más importante del país, confirma su interés en el mercado femenino y presenta dos nuevas firmas, Acewomo y Signatura Dona. En otro titular, Ava Gartner y sus años en Madrid inspiran la nueva colección de Pertegas. Zendaya o Sharon Stone visten creaciones de Pertegas, mística casa española que vistió a Ava Gartner a finales de los 50 y que ahora presenta una colección inspirada en el Madrid que vivió la estrella de Hollywood del brazo del torero Luis Miguel Dominguín y acompañada de Orson Welles y Ernst Hemingway. H&M lanza una colección cápsula con la marca Lem Lem. La enseña sueca anuncia una nueva colección centrada en la sostenibilidad con la colaboración de la marca de moda femenina Lem Lem fundada por la modelo y actriz etíope Lilla Kevede. H&M ha creado una colección atemporal y de inspiración veraniega. Y en una última noticia de Fashion Network punto com y del día las Fashion Weeks masculinas y Piti Uomo se celebrarán en junio. Tras la decisión del gobierno italiano de autorizar eventos y salones internacionales en formato físico las autoridades de la moda italiana confirman sus próximos encuentros. Por única vez Piti Uomo no abrirá la temporada masculina. La cita se celebrará del 30 de junio al 2 de julio regresando a su versión física. Por una parte la Cámara de la Moda ha anunciado que su Fashion Week masculina tendrá lugar del 18 al 22 de junio. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda belleza y asesoría de imagen y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos gráficos videos y mucho más stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza.